Si quieres vivir tu aventura en el estado de Western Australia y prefieres una zona playera y alejada un poco del agobio de la ciudad, podrás estudiar en la Escuela Lexis English, situada en una de las playas más populares de Perth, donde además podrás disfrutar de todas las actividades que ofrece la zona de Scarborough Beach. Estamos ubicados en el momento en Scarborough, solamente a 5 minutos caminando de la playa principal de Scarborough. En enero del próximo año, en el 2023, vamos a tener nuestra nueva sede en Perth CBD. Lexis ofrece diferentes cursos de inglés, por lo que puedes elegir el que más se adapte a tus necesidades o combinarlos entre ellos. Bueno, ofrecemos primordialmente Lexis English, que es nuestra marca principal. Contamos con General English, contamos con varios tipos de Cambridge, que dependen también del nivel que tenga la persona, el estudiante. Tenemos también preparación para Lyles, para el test de Lyles. También ofrece un curso de inglés académico que te permitirá adquirir el nivel de inglés necesario para después poder entrar a la universidad o hacer un curso de educación superior. Y hacemos un acompañamiento muy, muy cercano al estudiante. Desde el primer día que llega, se le hace una pequeña entrevista para saber exactamente cuál es su nivel y poderlo ubicar en el nivel que más le convenga. Vamos presentando también una serie de reportes al estudiante para que vea qué tanto ha avanzado y en qué necesita mejorar. Nos gusta prestar este servicio muy personalizado, donde el estudiante de verdad al final del curso se dé cuenta que en verdad aprendió y aprendió bien. Para nuestros estudiantes latinos es muy grato poder encontrar estudiantes de todas partes del mundo. Nuestro mix de nacionalidades es bastante variado. Entonces vas a tenerte que forzar a hablar inglés para poderte comunicar con tus compañeros. Es una muy buena manera de poder ir aprendiendo inglés de una manera didáctica y simplemente socializando con los demás. También tenemos la gran ventaja de que ofrecemos a nuestros estudiantes la oportunidad de cambiarse a cualquier otra de nuestras sedes sin ningún costo adicional. Ya sea en NUSA, en Byron Bay, Sunshine Coast, en Brisbane, Sydney. Nosotros en el momento contamos con seis campus. En enero ya vamos a contar con siete campus, contando nuestro campus adicional en Perth. Brindamos workshops y acompañamiento para que el estudiante sepa cómo encontrar un trabajo aquí en Australia. Hacemos una gran variedad de actividades como barbecues, fiestas, integraciones. Además, en Lexis también puedes encontrar algunos cursos BED interesantes que podrás hacer si tu nivel de inglés ya es bueno o quieres renovar tu visado de estudiante después de haber estudiado un curso de inglés. Ya por ser estudiante de Lexis English, automáticamente calificas para ser estudiante de Lexis Training, que son nuestros cursos BED precisamente. Si te gusta esta escuela y quieres estudiar en Lexis Perth o en cualquier otro campus de Lexis, no dudes en contactarnos a través de la página web de youtubeproject.com y te ayudaremos con todos los trámites sin coste adicional para estudiar un curso de inglés en Australia. Gracias por ver el video.